¡Hola! Inicio la parte 34 de la serie de Wilbur, el rey mono. Esta es la parte final de la serie. Finalmente aparecieron las palmeras guardianes, eran cuatro, por estar cortando palmeras. Son más débiles que los árboles guardianes. Sin embargo, su ataque de lanzar coco sí parece espectacular. Solamente hay que esquivarlo. Así obtuvimos en un ratito, 24 troncos vivos y algunos cocos. E ir creciendo esta plantación de cocoteras palmeras. La costumbre de primero cortar y después levantar el botín. Día 525. Wilbur es un buen personaje. Sus estadísticas no son muy buenas. 175 de estómago, pero al momento de correr aumenta su pérdida de hambre en un 30%. Una cordura de 150, pero vemos que se baja muy rápido. Y una salud de solamente 125 puntos, muy baja. Si contamos que instalamos la efigia de carne, nada más tiene en este momento 95 puntos de salud. Pero bueno, salimos adelante. La desventaja, pues ya las vimos. No puede hablar y a veces nos encontrábamos rodeados de peligros. Y teníamos que reaccionar. Su gran ventaja es correr. Pero eso también afecta porque cuando es cuadrúpedo, cuando es bípedo, está en dos piernas. Es bastante lento. No tarda mucho en correr en cuatro. Así que, pero eso solamente en tierra, en mar. Lamentablemente, pues está en el bote en dos piernas. Y eso lo penaliza a que sea lento. Y hay que necesitemos tomar café y usar el bastón de andar para ir rápidos. Creo que desaproveché la posibilidad de hacerme amigo de los monos. Y lo ayudaran en las peleas. Pero bueno, con su talento inherente fue suficiente. No los digo que los invito a que cuando jueguen con Wilbur, intenten en esa etapa de su personalidad, ser el rey de los monos. Lo único que me pasó es que durante el juego algún mono me aventó una concha. Pero hierba como tributo a su rey. Como podemos ver, ya había discutido de que se debe de basar en la historia de Sun Wukong, el rey mono, del famosísimo libro Viaje al Occidente, cuando acompañó a un monje budista, junto con otros dos compañeros, a buscar las escrituras sagradas de Buda. Uno de sus colegas era Bachi, un cerdo, y su otro compañero era el monstruo del río de arenas, que parecería un pez, pero en sus vidas pasadas alguno había sido un almirante, líder de 60.000, y otro había sido un capitán de la guardia, en la corte del rey del cielo, del emperador del cielo. Imaginemos que Bachi son los cerditos, y el monstruo del lago de arena sería el tiburón tigre. Nuestra pequeña base, la fuimos mejorando y ampliando. Tenemos nuestra cocina, nuestra zona de cofres, nuestra estancia, nuestra defensa, tenemos nuestra plantación, y ahorita estoy trabajando en hacer nuestra plantación de cocos. Día 530 de la estación de huracanes, y Wilbur ya avisó con su hua, de que algo viene en el camino. Podrían ser crocodoks, pero por la estación, espero la foca tornado. La vez pasada, acabamos con ella sin daño, parece que la asaltamos antes de que llegara nosotros. Esperar la noche, que es cuando viene por acá. ¡Ataquemos! No está peleando. Hay que seguirla. No dejemos que se escape. Vamos, reacciona. Realmente quiere escapar. Lo bueno que tenemos esta fogata de obsidiana de este lado. Vamos. No está reaccionando. Y las cosas que luego no me explico. Será porque estaba en su camino. No está reaccionando. Listo. Otra victoria sin combate. Parece que un Krampus está luchando contra los cactus elefante. Bueno, dejemos que se encarguen ellos. Las cajas llenas. Oh, qué suerte. Crocodoks. Fueron los dos. La foca tornado. Y crocodoks. Tuvimos suerte. Es que esta vez no luchó contra los cactus elefante. La foca tornado. Así que tenemos una línea de defensa. Si no estaríamos en aprietos. Saldríamos adelante. Una bella durmiente. Nuestra plantación de café. Algunos árboles. Casi corté todas las palmeras. Creo que conseguí más de 50 cocos. Y en el cofre es de... Ah, otro Krampus. Tiene cofres de troncos. Pecón bolsón de fuego. Colocamos este suelo de magna para que no se suba la marea. Pequeñas cosas. Tenemos nuestra granja de abejas. Un cubil de arañas. La tormenta, el huracán. Y estas cosas que me sorprenden del juego. Por decirle que se va a caer en el cielo. En rayos y pedazos. Hielo. Bueno, lo que llaman granizo. Hielo. Hielo. Viento. Que suenan como fantasmas. La caída de rayos. Efectos espectaculares. Las cajas de hielos llenas de alimentos. Vamos a sembrar estos cocos. Decía que colecté 50. Creo que se han duplicado. Entonces lo importante es sembrar. Para que vaya aumentando. Igual podría hacer aquí una pequeña granja de cerdos. Que me ayuden a cortar las palmeras. O sembrar árboles. O quizás hacer un pequeño pueblo de monos. Que me ayuden a defenderme. Darles cascos de fútbol americano. Para que sean más resistentes. Muchas cosas que podríamos hacer. Y les recomiendo que hagan ustedes. El café es una gran ventaja. Es una vida antes y después del café. Los baúles llenos. Ya tengo 40 plumas azules. Junté bastantes colmillos. Y vamos a hacer cerbatanas. Y vamos a hacer cerbatanas. Tenemos 80 juncos. Nos van a salir 40 cerbatanas. Gracias a los cactus elefantes. Un excelente arma para pelear de lejos. Claro que bastante costosa. Yo las guardo para una emergencia. Sería ideal llevar un puño. En caso de que nos atacaran los crocodiles. Pero ya vimos que con una buena armadura. Y un arma. Se puede resistir. Tengo que practicar más la maña de burlarlos y golpear. Hay cosas que quiero intentar. Con Wilbur. Encontramos las dos piedras de resurrección. Les pusimos un baúl con cofre. Con cosas para sobrevivir en caso de que resucitemos lejos de la base. Aquí tenemos plantada una efigia de carne. Y podríamos cargar un amuleto de recuperación de vida. Como un seguro. Siempre el detalle del espacio. A donde quiera que vayamos. Siempre regresamos cargados. De botín. O de materiales. 40 cerbatanas. Por ahí tenía otras cuatro. Casi está llena la caja de plumas. Doy, doy. Esa caja está llena de carbón de crampis que hemos acabado con ellos. Armaduras. De que hemos cazado al cuaque. Estamos llenos de recursos. Podríamos hacer más grande la base. Pero a veces es suficiente con esto. Luna llena. Esto es lo que quería intentar. Vamos a saltar a los hombres cerdos lobo. Cuando están transformados. A ver si podemos agarrar uno por uno. A ver si no están dormidos. Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. El primero. O no. Estaban los tres. Haciendo los tres. Pinteamos. Golpeamos dos golpes. Y nos zafamos. Dos golpes. Y nos zafamos. El problema es el que viene atrás. No golpean. Al mismo tiempo. Entonces hay que sincronizarlos. Siempre se queda uno atrás. Hay que esperar que golpeen los tres. Y entonces atacar. Pero hay una desventaja. Su apetito. Se ponen a comer a su compañero en lugar de seguir peleando. Perdí todo. Hay que sincronizarlos. Se empezó a comer. Bueno. Tres carnes. Y dos pieles de cerdo. Lo intenté. Esa es la desventaja con los cerditos. Si pusiéramos un cebo. Quizá irían atrás del cebo. Y podremos pelear uno por uno. Se puede hacer. Ahora hay que recuperar cordura. La velocidad es el arma de Wilbur. Para salir de problemas. Quería aprovechar para venir a esta isla. Donde hay una laguna. Y con una balsa. Revisar el centro. Pero seguir colectando pieles de serpiente. También hay que venir por las luciérnagas para instalarlas en la base. Otra cosa es hacer estos objetos, la concha, en la mesa de trabajo. El palo de navegación. Vamos a ver. Hice el palo de navegación. La concha susurrante. Concha susurrante. En teoría la soplas. Empiezo a soplar el viento. Y con el palo de navegación. Haces que el viento sople en la dirección a la que vas. Tantas cosas que tiene este juego. Vamos a hacer esto. Ahí está esa laguna. No creo que haya nada, pero... La curiosidad. Desde un principio cayó un rayo y se quemó esa palmera y nunca la corté. Aquí me han sorprendido los crocodiles. La única interrogante que tengo. Casi eliminamos por completo la niebla de guerra del mapa. Hemos explorado más del 98%. Es un decir. Solo faltan estos pedacitos. Ay, no se puede estar en calma. Crocodiles. Qué desastre. Bueno. Está muy lejos la base. Buscaremos correr y separarlos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, tal vez. Creo que uno ya está peleando con el mosquito. No se puede. Está varado. Chihuahua. Aquí en terreno seco. Ni modo de que plantarnos. Qué desastre están causando. Aquí me equivoqué La mariposa me distrajo Listo Bueno Gracias por haberme acompañado en esta serie de Wilbur El rey mono Vamos a ver qué personaje es el que sigue Me imagino que vamos a hacer ahora una serie de Reino de Gigantes Una última vista al mundo Vamos a viajar por este Isósceles eléctrico Y me despido con algunas imágenes del mundo que exploramos No dejen de jugar Con Wilbur El rey mono Tiene talento Gracias por haberme acompañado Felices fiestas Y que estén muy bien Siempre Muchas gracias Gracias